Este canal es muy especial ya que yo vivo con una condición llamada fidosis hepática. Esta condición está dañando mi hígado un poco más cada día y necesito un trasplante para poder curarme. El trabajo rindió sus frutos. La operación fue perfecta. La madre de Estefanía Marlin Rojo manifestó que a pesar de las adversidades y los innumerables sitios a los que acudió, se logró el objetivo de salvarle la vida a su hija. En este contexto de país que vivimos, haber logrado un trasplante de hígado, creo que es una bendición y un ejemplo de que unidos y trabajando en equipo podemos lograrlo. El equipo médico de la Policlínica Metropolitana en Caracas relató cómo fue llevado a cabo el denominado sueño extraordinario de Estefanía. Esto ha sido un trabajo de hormiguita. Llevamos más de tres meses planificando, trabajando a Estefanía, en el buen sentido del término, con psicólogos. El equipo estuvo cochado por un grupo de psicólogos. El camino para la recuperación de la joven no termina hoy, pues garantizarle la vida puede costarle alrededor de 30 mil dólares adicionales, razón por la cual continuarán trabajando para conseguir los recursos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.